Esta copia yo se la delito, amareli de mi corazón Esta copia yo se la delito, amareli de mi corazón Es una chica linda y accesible, por eso le dedico a mi canción Es una chica linda y accesible, por eso le dedico a mi canción Ay, mayerli, ay, mayerli, mayerlita de mi corazón Ay, mayerli, ay, mayerli, mayerlita de mi corazón Música 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 Tus ojitos verdes en el campo, y tus sonrisa se va a ir Tus ojitos verdes en el campo, y tus sonrisa se va a ir Te quiero tanto eres toda mi vida Ay, mayerli, eres una florida Te quiero tanto eres toda mi vida Ay, mayerli, eres una florida Ay, mayerli, ay, mayerli, mayerlita de mi corazón Ay, mayerli, ay, mayerli, mayerlita de mi corazón Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!